Con una trayectoria exitosa de 40 años de prestigio, Universidad Xochicalco, reconocida entre las mejores universidades del Pacífico Mexicano, te ofrece programas con formación integral, humanista y fundamentada en valores. Con acreditaciones por organismos como CONAED, COMAEM y FINFES, hacen de Universidad Xochicalco una institución de excelencia en todo el noroeste del país. Triunfa con integridad y excelencia. Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante.